Y entendemos menos, Albert Einstein lo dijo, señores Nos vamos ahora si con Daisy Chacón, se les queda muchísimo Bailando, todito de ti me gusta Ajá, todo me gusta, vámonos Todo me gusta, todo me gusta Ok, ok Siento que cuando yo te veo, mi cuerpo te emociona Y comienzo a temprar Y un beso tus, yo me llevas al cielo Y cada día que pasa, me gustas más y más y más Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Me gusta tu aroma, yo por ti me resuelvo Oh baby, yo me lo que son, cuando siento mi cuerpo Y si me abrazas, pues la tal es posible que no puedo resistir Me gusta, me gusta, sonido de ti me gusta Me gusta, me gusta, sonido de ti me gusta Me gusta, me gusta, sonido de ti me gusta Me gusta, me gusta, sonido de ti me gusta Quiero decirte que eres mi delirio Que yo porque suspiro a tus brazos quiero regresar Como quisiera que estuvieras conmigo Aquí los dos juntitos y amarnos más y más y más Y es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Me gusta tu aroma, yo por ti me resuelvo Oh baby, yo me lo que son, cuando siento tu cuerpo Y si me abrazas, pues la tal es posible que no puedo resistir Me gusta, me gusta, sonido de ti me gusta No lo puedo evitar, cuando te veo, me vas a temblar Acércate a mí, baila conmigo Es que es bonito de ti, me encanta Me gusta, me gusta, sonido de ti me gusta Me gusta, me gusta, sonido de ti me gusta Me gusta, me gusta Solito de ti, me gusta Me gusta, me gusta Solito de ti, me gusta Me gusta, me gusta ¡Bravo!